hola amigos y amigas en esta clase vamos a ver cómo trabajar un filtro al paz en qué caso lo usaríamos etcétera bien en este caso estoy trabajando con un procesador marán y cortesía de std pro audio de bolivia un saludo a wilson y acá tengo la interfaz donde estoy procesando solamente el canal 1 estoy midiendo lo que pasa por el canal 1 nada más este procesador en particular trae tres entradas por seis salidas y tengo filtros solpas a la entrada vamos a hacer uso de eso para llevar un caso real de donde se podría usar entonces bien acá tengo la medición del procesador plano sin nada y lo que voy a hacer es voy a llevar esta gráfica de fase a lo que podría llegar a aparecerse a un sistema de audio profesional cuando ustedes midan uno profesional se van a dar cuenta que más o menos se va a aparecer a esto que yo voy a hacer ahora así que voy a ir a all pass a all pass voy a usar el all pass 1 de segundo orden porque el de segundo orden me deja modificar el q y voy a llevar esto como a 30 hertz ahí estamos y bueno esto así es como vas a poder ver la gráfica de fase de sistemas profesionales cuando lo midas con un micrófono yo lo estoy haciendo de manera electrónica y es una simulación pero una gráfica más o menos así es la que puede llegar a encontrar bien ubiquemos nos en una situación en donde vos tenés tu PA profesional con esta gráfica de fase y tenemos un outfield con una gráfica de fase que no fue trabajada con filtros figures etcétera entonces voy a capturar primero esta le voy a poner como que fuera mi PA y voy a usar esta gráfica quizá esta gráfica quizá si esta gráfica le voy a poner outfield entonces acá imaginemos que yo estoy en el punto de cruce entre un sistema y el otro si yo los dejo así voy a tener acá una cancelación inmensa en principio o sea en la magnitud no pero viendo la gráfica de fase yo ya sé que acá en esta sección voy a tener un problema muy grave en el punto de cruce entre el PA y el outfield y eso no lo voy a querer obviamente lo único que yo puedo hacer para resolver esto es o que no haya punto de cruce y que no se crucen nunca estos dos sistemas lo cual no sería tampoco muy óptimo porque habría un espacio donde él se sentiría raro la sensación auditiva y la otra solución es poner un filtro del paz y estropear entre comillas quizás un poco la gráfica de fase del mejor sistema para llevarla para poder empatarla con la del otro sistema entonces eso lo haríamos tan simple como con un filtro del paz que se lo tendríamos que poner a nuestro sistema que no está retrasado porque lo que podemos hacer es retrasar la señal no adelantarla así que con un filtro del paz vamos a retrasar nuestra linda gráfica de el PA voy a ir acá y voy a usar el segundo para ponerlo en primer orden ok voy a activar la medición voy a apagar la referencia voy a dejar la medición del outfield al cual yo quiero empatar voy a aprender mi medición real de mi sistema ok ahí ya bueno voy a hacerlo de vuelta para que se vea el cambio voy a pasear fíjense que así es como tenemos la gráfica la magnitud se mantiene plana o sea se mantendría como como fuera el sistema y cuando pongo el filtro del paz de primer orden se modifica y sabemos que medio nos acercamos pero resolvimos el problema que teníamos acá pero lo pasamos acá acá vamos a tener unas cancelaciones de unos problemas muy grandes en altas frecuencias entonces todavía no es óptimo pero no importa eso fue simplemente como viene el programa voy a irme a uno de segundo orden porque el de segundo orden me deja modificar el q ya ven que simplemente cambio a segundo orden y la gráfica es completamente distinta donde yo tengo el cambio es más o menos por esta frecuencia por 1840 hertz así que en principio me voy a ir para este a 1840 hertz a esta frecuencia y vemos que ahí ya bueno tenemos el punto donde pasamos los 180 grados lo tenemos ubicado acá perfecto pero todavía en esto no está muy óptimo está mejor de lo que hubiera sido si no teníamos filtro del paz pero todavía acá tenemos una diferencia con lo cual no vamos a tener suma vamos a tener algo raro no porque va a estar sumando en todo este rango de frecuencias pero en este rango de frecuencias la suma va a ser mucho menor o inclusive no va a haber suma porque están casi en 120 grados de diferencia acá y acá más o menos lo mismo entonces lo ideal todavía podemos mejorarlo así que vamos a mejorarlo simplemente modificando el q ahí se puede ver cómo se va modificando la gráfica y ahí está bastante bueno lo voy a dejar en uno y acá ya podríamos ver como que ponernos un poco más preciso yo creo que ahí estaría perfecto ya vemos que de esta manera podemos resolver este problema donde teníamos una cancelación y ahora resulta que vamos a tener prácticamente la máxima suma bueno no la máxima pero vamos a tener una suma importante en todo el rango de frecuencias hasta acá la clase que quería dar sobre los filtros solpas de manera práctica como lo pueden llevar a cabo en un ejemplo de la vida real si te parece interesante mi contenido si te gustó te invito a que veas mis otros vídeos te invito a que te suscribas y te invito a que compartas este vídeo y también te invito a la comunidad de no compitas haz compitas voy a dejarte el link para que puedas leer sobre esta comunidad de audio en vivo en los comentarios pero en breves palabras es una comunidad donde nos juntamos todos para compartir información y dar unas clases en vivo etcétera está buena la comunidad y se pueden sumar de todas partes del mundo así que escribime un mail y al toque te te agrega ahí nos vemos en la próxima